terrible al mercado esto no le gusta nada que es esto son varias cosas que ha dicho powell y bueno pues al final la rose line como un reloj como un reloj yo no digo nada que luego todo se sabe pero esto todavía es un poquitito pronto vale de momento estamos con los efectos pues de las palabras de powell de buen mercado esta manipulación que tenemos inicial pero sí que es cierto que en el vídeo de ayer hablamos de la posibilidad de esto que era esta figura era esta otra o eran las dos generándose una dentro de la otra si no lo has visto te invito a que vayas a verlo porque creo que es interesante no solamente por eso sino por muchas más cosas que hablamos de si más liquidez en el mercado que pasaría tal entonces creo que vale la pena si te interesa si no no evidentemente bueno ha habido varias cosas que decía paul no si la banca se tensa más yo no voy a tener que subir tipos de interés eso el mercado por lo menos dice vale por otra parte que si los depósitos hasta 250 mil van a estar todos cubiertos al final un poquito como como janet jelen no pero también decía había habido dos cosas que al mercado no le gusta ni un pelo bueno una una que sí vale que es que la coincidencia con janet jelen que sí y no que al final va a haber ese problema todos los bancos pequeños están perdiendo muchos fondos que se están yendo a los grandes bancos entonces claro ese posible problema que hablan o cuando cuando un político de esta índole y más económica habla de un posible problema ostras el mercado dice hay un problema y algo que hasta ahora no había dicho no había dicho y yo no sé si os habéis fijado que ha habido un momento en que le han preguntado por la recesión por una posible recesión y él por primera vez la otra vez se dejó entrever que era algo pero pero que no pero dijo o ha dicho hoy no sabemos si haber recesión ni cuán profunda puede ser es decir a ver yo he preguntado si había recesión y tú ya me has hablado de la posible profundidad de esa recesión entonces si no sabes que va a haber recesión porque hablas de la profundidad de una recesión que no va a haber y eso eso es como un puñal en el corazón para el mercado y bueno pues así se está traduciendo en una vela de cuatro horas que va a cerrar en ocho minutos tremenda tremenda con una pérdida un 6 por ciento en bitcoin bueno ahora ahora vamos a ver también las resistencias que teníamos y oye porque era evidente que aquí te había que hacer por lo menos una parada y de las dos figuras de ayer dónde podemos ir y por qué ya sabes que me gusta mucho decir los por qué es y que lo veamos ahí vale que no las noticias no nos hagan tanto ruido con ahora aquí ahora ya y al final sepamos por lo no es técnicamente no qué está pasando así que no me enrollo más comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos tú de gel pues eso como dice mi niño hoy nos vamos tú de gel y si no te has suscribido todavía y no le has dado a la campanita por dale porque es gratis esto es una gran noticia es gratis y a ti no te cuesta nada y bueno a mí no me viene mal vale o sea las cosas como son para que nos vamos a engañar ya me hace ilusión el otro día cuando puse lo de la gente de ayer lo de los 17.000 dijo y si hace dos días años ya que empecé no pero creo que no que esto mola me ha tocado el ego un poquito lo de los seguidores nunca me había pasado pero oye bien vela de cuatro horas bitcoin rose line la hemos tocado y nos hemos hundido vamos a ir a otra cosa mariposa sp500 ay dios mío que canguele a recordar que ayer decíamos bueno esto todavía no está confirmado puede ser una falsa ruptura e irnos para abajo de momento parece parece porque oro parece plata no es vale todavía hay que ver más movimientos hoy es miércoles quedan jueves y viernes vamos a ver qué pasa porque yo de que bueno una falsa ruptura no quiere decir que mañana no la pueda volver a intentar atacar vale esto es así ahora vamos a ver qué cosas teníamos en medio pues en medio teníamos ayer lo repasamos toque 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 apoyo toque toque tocaba o romper hoy nos abajo la opción ha sido de momento descender el camino que llevamos de mínimos es uno aquí y otro aquí son descendentes vale desde este a este máximo descendente aquí tenemos un máximo ascendente pero hemos hecho otro descendente y otro descendente bueno en cuanto al dibujo del s p500 si tenemos mínimos ascendentes y máximos ascendentes ya que de momento mientras no perdamos este mínimo por lo menos al cierre 3860 más o menos vale bueno pues tampoco pasa absolutamente nada en teoría esta zona de soporte debería de funcionar ya lo veremos y vamos a ver cómo reaccionan los mercados mañana hoy no mañana en cuanto a bitcoin bueno pues nuestra querida rose line que tenemos marcada desde julio recordemos es que me encanta esto desde julio del 21 rose line ancestral bueno ya sabéis de qué de qué pili viene esto vale por este mínimo aquí no pude comprar y me hizo mucho daño me tocó la moral pero bueno fue luego lo que nos vino ya con el sabemos que es una zona de una resistencia muy importante resistencia resistencia en semanal resistencia en diario resistencia menos todo entonces fue una zona de apoyo importantísimo después de romper apoyo 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 nos fuimos tú de moon vale y luego una vez que empezamos a caer plan fue un soporte muy interesante y muy importante en el que perdimos la primera vez que vamos a tocar un soporte tan importante es evidente que no lo vamos a pasar ahora bien hay varias opciones dentro de todo este movimiento y ayer lo hablábamos no vamos a ponernos en for hours en cuatro horas teníamos una cuña ascendente que tiene una cuña de implicaciones descendentes o bajistas una derrota hacemos un pullback hicimos aquí un pequeño pullback y luego tonteo porque tonteo porque estábamos a la espera de ver qué pasaba técnicamente en teoría tenía que haber bajado una vez hecho esto al bajado sobre esta zona de empezado a bajar aquí abajo empezó a bajar más arriba bueno a mí una cosa o la otra me no me importa lo importante es que bueno más o menos cumple de momento primera parada justo en el punto en la que debe el que debe estar esa primera parada vamos a ver nuestra acción diario para ver de dónde sale esa línea verde que te quiero verde pues no sale de un sitio cualquiera veis este punto de cuando hicimos este movimiento vale pues ese punto de pivote vamos a irnos aquí vale ese punto de pivote justo donde está la línea verde para les que me gusta deciros viene de aquí y allí vale pues venga volvamos entonces esa línea verde en la que estamos parando es ese punto de pivote si no perdemos esta línea verde igual a el movimiento sería tremendo vale sería muy bueno empezaríamos a hacer esa banderita al menos hoy ya si la perdemos mañana ya sería bueno otro escalón bueno ya veremos a ver cómo a ver qué narices quiere hacer el mercado porque esto muchas veces esto muy relativo vale punto importante aquí este punto de pivote 24.000 y esto lo que tenemos aquí también pero ayer os hable de esta zona de mínimos porque vamos a la red a cuatro horas venga porque cuando yo pierdo una línea de tendencia el objetivo de perderla es volver a ese punto ese punto nos dice muchas cosas 24.200 aproximadamente vale ahora vamos a ver en el bls que nos está contando vale que historia nos cuenta ese punto porque es importante 24.000 redondeemos para no volvernos muy locos entonces bueno de momento en cuatro horas perdiendo ese mínimo estamos en la zona de rsi de 50 y que la perdemos 41 50 en una hora ya la hemos perdido evidentemente estamos yendo a tocar fondo vale a la zona de 30 vamos a ver hasta dónde tiene que llegar y luego cuántos veces tiene que hacer aquí un oriente de sierra o sea que siga que siga cayendo en una hora y donde nos puede llevar todo todo ese movimiento vale paciencia eso es lo que hace falta es paciencia temple vale yo lo he dicho antes que estaba viendo john wick 3 y puesto ahí el vídeo esto lo que yo hago antes debe de estar aquí en el mercado viendo a ver qué hace que no hace tal una vez que ha empezado a hablar pago el día he cogido el cortito un poquito un poquito tampoco vale porque yo hasta hoy está ya sabéis que estaba de vacaciones de trading poca cosa así bueno relax relax tranquilo veis como si tenéis paciencia las oportunidades vienen esto nos dice que breve vamos a poder empezar a comprar largos al menos para futuros que pueden servir también para spot por supuesto por supuesto pero vamos a ir viendo paso a paso qué hacer y sobre todo también quiero hacer vamos a ir al vele x porque porque en el vele x teníamos algo bastante claro teníamos por el lado por un lado una subida importante en el precio con bueno pues aquí tuvimos una caída de a ver estas que esta línea la tenía puesto aquí subidas con caída de precio luego tuvimos esta subida vale y fijaros como el volumen va subiendo hasta que llega a un precio a cual a este aquí hay un rechazo y nos coincide con que con los 24.000 y pico con el punto de pivote anterior vale y entre eso y eso tenemos esa zona de 24.200 que estábamos hablando antes 24.000 inclusive vale es 24.000 el mínimo de esa vela cuál es low 23.978 fijaros hemos dicho 24.000 pero incluso un poquito abajo pero bueno como tenemos un margen de altos y un margen de bajos pues en esa zona vale es posible que podamos hacer el que más o menos ya sabéis que yo dibujo muy muy mal que sería un triangulito vale que romperá si es una bandera de toros finalmente a recordar que hablábamos de esa cuña y hablamos de una posibilidad de bandera de todos lo normal es que existen todos rompa la alza vale ya veremos luego cómo se hace porque si empieza a hacerse una especie de triángulo de esta forma vale pues ya sé lo que pasa con estos triángulos que tanto tocas tanto tocas tanto tocas y va bajando los máximos que al final rompes a la baja no todas estas figuras chartristas no se cumplen como mucha gente piensa siempre y esto es una no es una ciencia exacta ni mucho menos pero otra cosa importante que tenemos desde este punto vale es que a medida que subimos el volumen fue bajando quitando esta vela vale está la grande normal se movía en un rango muy amplio vale pero dando por bueno el resto de velas inclusive estas dos vale pues el volumen fue bajando esto es una realidad vale que no tenemos que obviar lo que pasa de verdad delante de nuestros ojos aunque no nos guste y aunque nuestro plan sea otro vale entonces bueno de momento estamos ahí parando de momento parece que quiere frenar un poquito vamos a ver si es verdad pero fijaros como la caída caída de caída ha subido el volumen más la segunda vela también está moviendo en un espacio más más amplio de precios vamos a ver qué tal es esta otra que viene nos va a decir muchas cosas vale si es una zona de paradas y empieza a hacer aquí una bandera para luego caer a veremos a ver vale mucho muy atento a muy muy atento a todo esto que está pasando porque pues afecta afecta a las carteras y puede ser positiva o negativamente ethereum por su parte bueno pues de momento está en la zona de resistencia es decir lo que la resistencia que pasó se está apoyando en ella tampoco está negativo mientras no la pierde y sobre todo recordamos ese hombro cabeza con un posible hombro derecho vale pues bueno un apoyo igual vuelvo a decir la línea de tendencia sería ideal sería perfecto esto acompañado bueno pues por un ser pequeñitos que rebote en esa zona un bitcoin que también caiga y vamos a ponernos en cuatro horas nuevamente qué bonito es saber ahí a lo de la rusla yo sé que la gente que lleváis tiempo en el canal y los alumnos esté diciendo guada chaval como flipa esto pues para que veáis que las cosas sí funcionan y que por mucho tiempo que pase una marca de verano del 21 está funcionando en la primavera del 23 casi dos años después muy atentos a esas cosas porque esa experiencia y sufrirlo en tus carnes y verlo y vivirlo es lo que te va a dar para el futuro la siguiente caída que haya la siguiente subida que haya importante en bitcoin que la puedas cazar que pero con tu propio análisis no hace falta que no te diga ninguna gilipollas de las que dice bien el total market cayendo evidentemente abrazando toda la zona anterior pues en su forma banderita igual hombro cabeza hombros se viniera a la línea de tendencia sería perfecto una buena caída ahí de bitcoin que podamos comprarlo más barato y unos arriba que se vaya casi al trillón americano billón nuestro la dominancia bitcoin cayendo se acá el precio que a la dominancia que al mercado que quiere decir esto que cae en beneficio de quien de las stable coins es decir si nos vamos ahora a ver el usd usd aquí usd pues bueno aquí la dominancia usd de dominancia está subiendo un 5 23% usd dominancia está subiendo un 4% entonces el dinero no se está yendo no es que se esté yendo a bajar la dominancia bitcoin y se va a las algo y no no se está yendo a las este y volcón son es un momento es un momento este y vol por su parte el dólar index cayendo está recubriendo un poquitillo esas cosas es algo que es que es normal es una está en una zona justo vez es una zona en la que debería de parar pero puede volver a caer a una zona de compra yo si vuelve a caer aquí volvería a pasar también un malgo de euros a dólares pero son pequeñas cositas no para aprovechar esos rebotillos yo vendí ayer en en 75 1 0 7 5 están 0 1 0 8 5 fijaros bueno aquí está bueno contra el títer esterno 0 7 8 pero me damos la misma o sea podría dejar más pero mi objetivo era ese y ya está el otro euro que el último de lo que lo gane otro vale por por su parte las altcoins y ahora vamos a ver otra cosa también importante bueno pues hay bastante sangría austron por cierto mañana me liaré con ese vídeo que tenemos pendiente de índices y vamos a hacer aquí también una lista de índices para ir bueno para ir tocándolos tron a la baja un 12 por ciento matrix también está aquí la baja un 12 90 una buena castañita hasta ripple contra el euro o contra el dólar me da igual un 11 por ciento o casi lo que ganó ayer lo pierde hoy pero bueno ha estado muy muy bien o sea esta subida ayer fue fantástica lo normal es que después de acercarse tanto a esta resistencia pues se diera vuelta porque ayer estuvo subiendo un 30 por ciento un 30 y algo y bueno lo lógico no tanto recorte porque yo creo que esta zona bueno va a ser como cierra el cuerpo porque la zona de los 0 42 de celebridad de soporte ren sus y kusama sambo neblio one earth naka o sea están todas bajando bastante prácticamente está todo el mercado rojo pero vamos a ver qué tenemos en positivo porque son momentos también para intentar el positivo en poco positivo poca cosa pero fijaros los presets vale a lo largo de los meses os estoy diciendo 0 4 0 5 0 6 ya estamos en 0 7 pretendo llegar como mínimo a 30 al 0 30 como mínimo ves acumulando los que viene muy bien tienes un link por aquí debajo de pre search lo pones como página de inicio y en vez de utilizar google te van pagando 0 10 0 10 0 de paso cuando a su ando a su ando a su ando cada mil tokens los cambias y es gratis y es gratis google te paga algo por buscar no pues joder moja del culo un poquito que afina es que es muy poquito dinero claro pero es que cuando esto está la última venta que hicimos fueron fue en 390 en 39 centavos 390 dólares cambiar mil mil presets antes de todo esto ahora ya tenemos unos cuantos acumulados para que cuando el mercado pega su bull run que no está esto que para mucha gente ya estamos en el bull run pues no no estamos todavía no es esto esto es escrito primero en todo caso con sus retrocesos y tal hoy llevamos un 6 por ciento tampoco para para llorar así que bueno tranquilidad vale tenemos mirar light coin que sigue con su aguante ahí bien stx que también lo está haciendo muy bien allí me alegro también por allí xp en gtc los libres y gates más dinero gratis también está haciendo bien y por los criterios que se está haciendo haciendo de las suyas así que bueno tampoco es que el mercado esté demasiado guayante por otra parte los cortos de bitcoin pues bueno están igual la misma zona con su paradinha han estado subiendo bastante han estado subiendo bastante y bueno pues en el último momento veis que está haciendo una vela de indecisión están están subiendo y ahora mismo están a la indecisión vamos a ver qué quieren hacer si se apunta más cortos yo creo que va a seguir por aquí un tiempo entre entre estas dos zonas que todavía van a estar ahí un tiempo porque el mercado de momento en la caída diaria como una vela de diario por cierto es de un 4 47 bueno ha estado subiendo más desde arriba del todo si nos ponemos en cuatro horas evidentemente esa vela es bastante fea y era una vela de un 674 es una caída interesante tampoco es nada para tirar cohetes para ir para morirse y esas cosas pero bueno podemos entonces ya que hace una paradiña y luego te hace un bar simpson vete tú sabes que puede hacer cualquier cosa el mercado ahora mismo porque han dicho entre cosas positivas que han dicho una de cal y una arena entonces pero yo los he visto con demasiadas dudas muy dubitativos entonces hay que estar muy muy atentos de verdad que muchas veces le prestamos mucha atención a lo técnico y pasamos de las noticias yo soy el primero que comete ese error vale teniendo clara la situación técnica que sigue siendo más ascendente hemos roto resistencias súper importantes recordar que en el momento que rompimos 25.000 no aquí porque aquí bueno fue un tiento pero cuando volvimos y nos fuimos para arriba toda esta zona es una zona de ruptura súper importante entonces lo normal es que al menos vayamos a apoyarnos en ella e inclusive hagamos una tentativa por eso bueno pues creo que ahora se puede producir esa bandera que hablamos ya veremos si de forma triangular mínimos ascendente el máximo ya veremos pero de momento bueno es muy pronto porque acabamos ya os digo estamos bajo los efectos del alcohol de ese borrachuzo que tenemos de powell y si nos vamos al rango horario vemos que en realidad lo que son es digamos una hora y media vale de con esa caída que igual que en una hora y media ha caído esto dentro y media puede subirlo y vemos aquí de repente una uve decimos ahí va que ha pasado que ha pasado vale entonces en diario bueno pues perfecto ha llegado a la resistencia que tenía que llegar vale y punto vamos al semanal inclusive y vemos que ha llegado a la resistencia semanal que tenía que llegar la rose line punto los puntos veis que aquí ya era un toque un toque de esto que es toda esta zona toda esta zona toda esta zona es una más una zona importante para pasarla tendría que hacer una banderita tiene que hacer una zona de acumulación aquí es igual que hizo aquí es con una caída o dos caídas valiosa y algo 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 en un tiempo para poder romperla con con cierta seguridad sería bueno sí que tú que prefieres que no yo por preferir prefiero que baje y poder comprar más barato ya sabe lo de siempre pero no siempre se va a cumplir nuestra expectativa mi expectativa por ejemplo con mi tal y como yo lo estoy llevando ahora para mí una caída a esta zona de esta vela vale está esta vela semanal para mí sería brutal también eso me haría padre si cae más ya ni os cuento vale pero claro no tiene por qué cumplirse ahora si cae a la zona de soporte que es lo lógico estaría muy 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 feliz porque no solamente es él pues esas compras ventas sino esos pequeños futurillos y por lo que pretendo hacer a partir de mañana que ya os iré comentando entonces bueno paciencia nos dejéis llevar todavía por las emociones tan tan potentes que tiene un día como hoy y como digo siempre invertir con mucha cotela guardar liquidez que vienen oportunidades siempre las hay y que la paciencia os acompañe chao chao no 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 Gracias por ver el video.